Nos encontramos nuevamente en la finca El Porvenir. En esta finca se establecieron pastos, braquearia, distioneura y decumben hace alrededor de 100 días. Aquí pueden apreciar este potrero. Estos suelos bastante difíciles. Esto fue un reto aquí en su momento con suelos con un pH de 3.8 hasta 4.2. Ya se podrán imaginar ustedes la acidez que tenemos acá en estos suelos. Suelos extremadamente ácidos. Aquí personalmente reconozco el nivel de adaptación de estas pasturas, la tolerancia a la acidez de estos suelos. Suelos que al momento de realizar el análisis de laboratorio nos arrojaron alto contenido de aluminio, alto contenido de hierro, bajo contenido de calcio, bajo contenido de magnesio, bajo contenido de materia orgánica. Y aún así, fíjense aquí al fondo cómo está la braquearia decumben y la distioneura desarrollándose. Aquí se realizó un buen proceso de erradicación de arbences antes de establecerlo. Posteriormente se mecanizó el suelo. Se procedió a establecer la pastura. Aquí por hectárea utilizamos 5 kilos de decumben y 5 kilos de distioneura, encontrando muy buenos resultados en el establecimiento. Posteriormente se han hecho unas aplicaciones de herbicidas para controlar aquellas arbences indeseables y estamos esperando que continúe todo su proceso de cobertura. Como les decía, muy sorprendido por la pastura, especialmente por la calidad de suelo que tenemos aquí.